En esta ocasión Drew y T viajan 270 millas para visitar la nueva generación de anticuarios que utilizan sus casas como escaparate y las visitas en persona en este negocio son con cita previa sólo para conocer a Ambríes, quien dirige Relic Interiors y tiene muy buena presencia en Instagram y Internet son recibidos por la propietaria quien los saluda de forma espontánea y alegre como si los conociera de toda la vida. Drew le dice a la anfitriona hoy es uno de los días en los que lo paso genial para mí ir a las casas de los anticuarios es simplemente fascinante todo lo mejor está siempre en sus casas la propietaria sonríe y le dice también eres muy bueno en lo que haces si creo que eres realmente bueno en tu trabajo gracias responde Drew y exclama vives en una casa muy grande si tuviera que elegir una casa sería como esta Drew sigue recorriendo la propiedad deslumbrado por todo estoy en una casa muy antigua en un pueblo pequeño y tiene un estilo increíble y se ve genial realmente no se necesita mucho dinero para lanzar algo como esto al mercado sino más bien buen gusto la propietaria sonríe y dice eso es genial un gran cumplido de su parte yo use las habitaciones como si fueran una exposición de mis piezas y luego escogí simplemente cada espacio para escenificar muchas de las piezas que son para la venta Drew le pregunta eres bastante nueva en el negocio llevas unos tres años pero ya tienes un nombre establecido en línea y tienes tu negocio por todas partes con mucha presencia en las redes sociales ahí fue donde te encontré y eres muy buena en esto y ha logrado convertirse en un gran paso en la antigüedad 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 y es un gran paso en el comercio de antigüedades un montón de gente se queja de no poder hacer que le funcione su negocio y ella se mudó al Reino Unido hace 12 años para trabajar en las finanzas y al momento se enamoró de la casa y ha estado aquí desde entonces Drew sonríe y le dice así que tú pasó fue de la banca a Anticuaria luego de un recorrido dice Drew todo es genial. Drew habla no puedo explicarlo del todo y, créanme, lo he intentado porque me han preguntado muchas, muchas veces por qué me fascinan tanto las antigüedades. Lo que sí sé es que, incluso cuando era niño, no había nada mejor que escuchar que había un granero o un edificio abandonado que podía explorar. La sensación que tuve corriendo por el campo para llegar a uno de estos lugares en el norte de Gales en mi bicicleta fue exactamente la misma sensación que tengo ahora cuando me dirijo a una gran feria de antigüedades como Newark o Ardingly. Simplemente no sabes muy bien lo que encontrarás. Es esa sensación de emoción cuando te tropiezas con algo asombroso e inesperado lo que me mantiene fascinado con las antigüedades. Es estremecedor cuando entras en una casa de campo y sabes qué tan antigua o rara es una pieza, y no se ha tocado en años. Las piezas son cada vez más difíciles de encontrar en su configuración original, pero a través de las subastas o incluso en internet, un mueble olvidado hace mucho tiempo puede darte la misma sensación. Pero hubo una cosa que vi mientras yo estaba caminando que era esto un panel arquitectónico. Cuanto cuesta antes de que empecemos a tirarlo todo la propietaria sonríe y le dice justo lo suficiente, probablemente lo haría por 200. Yo estoy pensando en un punto medio que tal 150 se ríen y llegan a un acuerdo al final del recorrido. Drew comenta con Tim que lo ha pasado muy bien y que espera volver a visitar este negocio en un futuro próximo.